¿Cómo está vecina? Ve si buen día, ¿cómo le va? Dígame. ¿Para qué hicieras rogar? Vamos a quedar en la calle por tu culpa. Tú me decías que estabas barriendo, ¿verdad? Anda, busca a ver si está... No lo puedo creer, no, no, no. Mi amor, ven, 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 ven. Es que... No lo puedo creer, no, no.